Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar sobre la Selección Nacional. Su servidor es Steven Oviedo en compañía de Daniel Jiménez. Daniel, nuestro compañero José Pablo Alfaro regresó en la columna en la sección de Puro Deporte de Nación.com sobre la convocatoria de Justin Daly a la selección y el jugador del Sporting San José de la Liga de Ascenso. José Pablo enfoca la columna sobre que no debe haber espacio para jugadores de segunda división en la Selección Nacional. ¿Está de acuerdo o está en contra de lo que plantea José Pablo? Saludos. Saludos, Steven, para usted, para todos los que nos acompañan. Yo creo que no. Y creo que el fútbol es de momentos. Si hay un jugador de Liga de Ascenso que está haciendo bien las cosas, ¿por qué no tiene espacio en la Selección Nacional? Eso más bien habla de que el seleccionador, sea cual sea, ponga a Ronald González o cualquier otro, llama a un jugador de segunda división, quiere decir que ha ido a los estadios, que lo ha observado, que lo ha visto, que ha trabajado, que ha ido a los entrenamientos, que le ha dado seguimiento, el seguimiento que uno espera que un seleccionador nacional le dé a todo el fútbol de este país. Entonces me parece que es súper democrático y enhorabuena de que se vuelque la mirada a la Liga de Ascenso porque también tiene lo suyo. Yo creo, Daniel, que en esta situación me voy a poner del lado de José Pablo. Como decimos popularmente, para que dale bien a José Pablo, nada más. No, 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 porque usted no tiene la razón, ese es el detalle. Es que es muy subjetivo, Steve. No, es que, Daniel, yo no creo, por ejemplo, yo no creo que haya jugadores, con todo el respeto de la Liga de Ascenso, yo no creo que haya jugadores en este momento, en la segunda división, que estén destacando demasiado, que sea un nivel de fútbol que uno diga, bueno, este muchacho ya, ya lo va a comprar el Zapriza, la Liga, el Herediano, para llevárselo a la primera edición. Vean lo que pasó con Bayron Bonilla, por ejemplo, salió de Alan Cruz, por ejemplo. Vean el nivel que tiene Bayron Bonilla, por ejemplo. ¿Cuál es el problema con Bayron? De que no juega, fue una gran decepción en el Zapriza. No lo catalogaría como una gran decepción. ¿Cómo no es una gran decepción en el Zapriza? Y le voy a explicar por qué. Un jugador que está en Liga de Ascenso. Cuando Zapriza pone el equipo B, es cuando juega. Pasa a Grecia, ¿verdad? En Grecia es una gran temporada. Pasa al Zapriza. Una buena temporada. Gran temporada y es un segundo. El acople es distinto, pero ha tenido tres lesiones el jugador. O sea, no le puede pedir a un jugador que le han cortado el ritmo tres veces. Pero cuando ha estado sano dentro del terreno de juego, yo no lo he visto, nada. Claro, lo que pasa, Steven, es que usted se lesiona y usted cuando vuelve, no puede exigir el mismo rendimiento del que cuando estaba, cuando no estaba lesionado. Pero usted, ya una vez discutimos, por ejemplo, usted decía que Bayron le iba a quitar, por ejemplo, el campo a Bolaños. Y eso era utópico. En esta temporada, en esta temporada, Bayron lo ha maltratado las lesiones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo le va a la otra temporada. Si es que se mantiene en el Zapriza. No, no, se va a mantener. No, no, yo sí sé, yo le digo que se va a mantener. Y también, Steven, le digo que para la siguiente temporada va a tener muchísima más participación. Tanto él como José Rodolfo y otros jugadores. Pero hablando del tema del tema, no hay un jugador, o sea, yo, con el respeto que tiene Justin Daly, que es el goleador de la Liga de Aceres. Hay algo que usted no está viendo. Yo no creo que haya jugador, por ejemplo, yo no creo que Justin Daly, el nivel de él, esté por encima de varios delanteros de la primera división. Hablando de ese puesto. Hay algo que usted no está viendo y es el biotipo, por ejemplo, de Justin Daly. Tiene procesos de selección menor. Es un jugador que ha hecho cosas muy interesantes en Liga de Aceres. Y por las condiciones que tiene, es un jugador que se puede rescatar, sacar del ascenso. Tendría que rescatarse porque es un jugador que pasó por el herediano. Pasó por Guadalupe. Pero vea el caso de Jan Scott. Pasó por la Universidad de Costa Rica. Jan Scott no fue, estuvo en el herediano, pasó a segunda, hizo un montón de goles en segunda, llegó a primera, lo convocó Matosas. O sea, no es algo similar. No, pero ya estaba en primera, Jan. Ya estaba jugando en primera división. Claro, pero si lo hubieran convocado en su participación en segunda, ¿usted qué dice? No estaba de acuerdo tampoco. ¿Por qué? Porque los jugadores de segunda, por algo juegan en segunda. No, 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 Steven. Vamos a ver, el fútbol es de momentos. ¿Qué pasa si llega un jugador en segunda división? Bueno, puede darle el nombre que quiera y hace 30 goles. Es que no es lo mismo hacer 30 goles en segunda división que hacer 10 en primera. No es lo mismo. No sé. No es igual de fácil. O sea, los jugadores no son los mismos. La liga de ascenso es muy difícil. Sí, claro. Tiene un nivel de juego muy complicado, muy duro, muy rudo. Pero no tiene el mismo nivel futbolístico que la primera división. O sea, no es lo mismo. Es claro, obviamente, ¿verdad? Que es una categoría por abajo, porque por eso existe la diferencia entre primera división y segunda división, ¿verdad? Ahora, yo a lo que voy es, no se puede cerrar. Entonces, bajo esa premisa, ¿verdad? Que usted menciona. Entonces, selección nacional, avisados todos los jugadores de Costa Rica, que solo legionarios van a estar en la selección. No, vea la gran cantidad de convocados de la primera división que hubo en esta convocatoria. A lo que dice usted. ¿Por qué? Porque entonces los legionarios están en una mejor liga que la tica. Entonces, solo legionarios en la selección nacional a partir de ese momento. No, porque es que ahí usted no puede generalizar, porque hay muchos jugadores que están en una mejor liga, pero que no tienen un mejor nivel, ¿verdad? Porque no todos los legionarios son exitosos. Hay legionarios de legionarios, ¿verdad? Entonces, son situaciones diferentes. Pero, por ejemplo, en el caso de Justin Daly, si lo comparamos a Justin con algunos delanteros de la primera división, por ejemplo, yo no creo que Justin tuviera un mejor nivel que Marcureña, que Jonathan McDonald, que David Ramírez, que Manfred Dugalde. O sea, esos son cuatro jugadores. Esas cuatro opciones las tenía Ronald y termina llamando un jugador de segundo. Lo de Manfred ya Ronald lo había aclarado anteriormente. Lo de David Ramírez siento que no tiene el roce en este momento, o sea, la regularidad. La diferencia de Justin Daly y Manfred Dugalde es un año. Y Manfred es un jugador excepcional. O sea, imagínese cuánto le puede servir a Manfred, no para ya, sino para el futuro de la selección nacional, que vaya a un microciclo. Es más valioso llevar a Manfred que llevar a Justin. Y Manfred lo va a estar y ha estado también en procesos de selección nacional, en este caso, en la sub-17. Yo lo que digo es que, ingrato, ingrato, Steven, bastante pensar que solo los que están en primera división tienen derecho. Solo los legionarios tienen derecho. Es que esos son los que tienen nivel. Por algo están en primera y por algo son legionarios. Cualquier jugador que esté haciendo bien las cosas tiene esa oportunidad de ir a la selección nacional. Yo creo que Ronald premia esa regularidad, esa calidad de los jugadores. Entonces, a mí me parece que enhorabuena y ojalá, se lo digo a título personal, no solo Justin, sino cualquier jugador de segunda que se motive con esa convocatoria de microciclo y que demuestre que puede y que tiene la calidad para estar en una selección nacional, pues estar en la segunda división. Y la raíz de mi argumento es esa, Steven. Hay un montón de legionarios de jugadores de Costa Rica. Y no los tenemos que traer a todos. Básicamente porque están jugando afuera. Es exactamente su mismo criterio. Pero todos no vienen. Vienen los que tienen nivel. Por ejemplo, en la MLS viene Kendall, viene Alan, viene Francisco, que son los que tienen mejor nivel. Pero usted no ve a Julio Cascante, usted no ve a Joseph Mora. O sea, la MLS es mejor que la Liga Tica. Pero los niveles de esos jugadores no son mejores. Son cosas diferentes. No todos los legionarios son exitosos afuera. No me convence mucho, Steven. Y a mí me parece que enhorabuena por Ronald González, que demuestra el buen trabajo que está haciendo de mapeo del fútbol típico. Eso es bueno, que vea los partidos, pero tiene que tener cuidado Ronald con sus convocatorias. Todos los detalles de la selección nacional usted los puede encontrar en la sección de PuroDeporte de Nación.com. Y recuerde, si está observando este video en la plataforma de YouTube, puede suscribirse al canal de la Nación. Este video, Daniel Jiménez, Nación Deportiva.